El pasado día viernes en Zamora, Chinchipe, se socializó el proyecto para la regularización minera artesanal. Por tal razón, Yanni Hermiejo, director provincial del Senagua, dijo que este proyecto se lo realiza a nivel nacional con la finalidad que los mineros artesanales y regulares del país sean regularizados. La segunda campaña de minería artesanal en nuestra provincia, es una campaña o es un proyecto que se lo está desarrollando a nivel nacional, es un proyecto que está coordinado por el ingeniero Andrés Bejarano, como asesor de minería artesanal del ministro Rafael Poveda, ministro coordinador de sectores estratégicos, con el énfasis o con la expectativa de que los mineros artesanales de nuestra provincia se sigan regularizando, se sigan legalizando sus documentos. La entrega de los documentos es hasta el 15 de julio del presente año. El Ministerio del Agua es el encargado de otorgar los actos administrativos respectivos, principalmente dirigidos para los mineros que ya tengan un título minero, dijo Hermiejos. Pero también para las personas que quedaron pendientes de la primera regularización, que son las personas que están o se encuentran dentro del censo minero realizado en el año 2010. Lo que les mencionaba inicialmente son alrededor de 400, 500 personas, más o menos, las que están pendientes por regularizar. Entonces nosotros estamos poniendo nuestro contingente para capacitar a una consultora de igual manera que será la encargada de realizar estos actos administrativos y estos estudios técnicos de Senagua y de Medio Ambiente para obtener los permisos respectivos. Toda actividad minera que pueda causar algún impacto ambiental, tanto en el agua como también en la naturaleza, los mineros tendrán la obligación de obtener el permiso correspondiente. Además, el permiso de Senagua se lo obtiene en 72 días, dijo la autoridad. Llámese aluvial, llámese lecho de río, llámese mina, llámese extracción de materiales pétreos, etc. Es decir, el consultor tiene que decirnos en qué actividad y con qué tipo de maquinaria van a trabajar. Y lo más importante es cómo vamos a darle tratamiento a esa agua. Entonces, tienen que establecerse medidas de tratamiento, piscinas, etc. para controlar la actividad y minimizar en lo más que se pueda el impacto de esta actividad minera. Entonces, este plan de manejo de aguas más una solicitud, una solicitud de uso de agua y más los documentos habilitantes que son el título minero, obviamente, y el registro del título en el ARCOM, son los documentos que nosotros necesitamos para que se tramite el permiso de uso de aguas para minería artesanal. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.